El programa hoy de Televisa es uno de los más populares en la pantalla chica de México, pues tiene más de 20 años al aire y sigue teniendo el mismo éxito de siempre. Gran parte de ello es gracias a la dinámica que hay entre los conductores, pues es lo que se refleja en la pantalla y lo que transmiten a su público. En este 2018 el matutino sufrió grandes cambios, entre ellos, la integración de nuevos elementos como el de la chica del clima, Janet García, quien llegó para quedarse en el corazón de millones de mexicanos pues es sumamente bella y talentosa. En esta ocasión, Galilea Montijo compartió unos vídeos a través de su cuenta de Instagram en los que aparece compartiendo un grato momento al lado de Janet García, Paul Stanley, y el burro Van Ranking. Lo que causó polémica de las grabaciones es que todos están muy cariñositos y en especial ella con Janet García a quien nalguea en tres ocasiones. Aquí te dejamos uno de los vídeos para que juzgues por ti mismo. En otro de los vídeos se ve como varios de los conductores se encuentran descansando en un sillón durante un corte comercial y se puede observar la escena desde otro ángulo. Los comentarios por parte de los seguidores del programa no se hicieron esperar y dijeron que fue un momento muy candente, algunos hasta expresaron que hubieran querido estar ahí. Con información del Instagram de Galilea Montijo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!